bueno ahora siguiente vamos a ver si podemos transmitir esto de unos problemillas algo en internet y otros técnicos creo que esta no sé si es la tercera partida ya tenemos a thunder de kings union contra 1998 por el torneo de la uct la unión de planes ticos y bueno vamos a ver cómo está esto porque no he visto cómo están las partidas anteriores es un poco tiempo hay un espacio para el chat de youtube vamos a ver si lo habilitamos ahorita pero esta cosa se pega jajaja 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 jajaja